de este grupo decidido, como bien decían nuestras secretarias, a que las mujeres de México vivamos vidas libres de violencia. Y para dar seguimiento y informar sobre los avances que hemos tenido en estas áreas que nos habla la secretaria Rosa Isela, poniendo la vida y seguridad de las mujeres como prioridad para nuestro gobierno, quiero compartirles en lo que hemos avanzado en relación a la implementación de la agenda estratégica para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas a través de las mesas estatales y regionales de la construcción de paz. El objetivo de este trabajo que hemos estado haciendo de la mano, el GIEB con los gobernadores, la gobernadora a la que felicitamos y la jefa de gobierno, es que en la estrategia nacional, como bien nos decía la secretaria de paz y seguridad, se incorpore el tema de la violencia contra las mujeres. Gracias. Gracias.